Tiene la palabra la diputada Ofelia Ferrandez. Muchas gracias señor presidente. Bueno, es la quinta vez desde que soy legisladora que hacemos esta sesión de preguntas con el jefe de gabinete Felipe Miguel. Preguntas, pero no respuestas, es más bien una clase de filosofía. Así como se pueden presentar proyectos, pero no se pueden tratar y ni hablar, aprobarlos. Básicamente jugamos a la legislatura. Es una pena realmente, porque la cosa no está justo para juegos, ¿no? Yo presenté por ejemplo un proyecto de transformación del sistema de alimentación escolar. Para que las escuelas sean ejemplo y los niños y niñas tengan la mejor comida de la capital. Lejísimos, estamos de esa realidad. De hecho es más posible que un pibe se vaya de la escuela al hospital intoxicado por lo que come. Ese proyecto no se trató. Le pregunto al señor jefe de gabinete, ¿tiene algo para decir en relación al funcionamiento del servicio de alimentación escolar? ¿Tienen, piensan supervisar a las empresas que están mandando comida podrida a las escuelas? ¿Piensan tal vez dejar de contratar a empresas que llevan décadas de multas y sanciones al respecto? Capaz están demasiado ocupados con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo, no lo jujo. Debe tomar mucho trabajo. Hay muchas cosas para hablar. Vieron que en la ciudad de Buenos Aires somos 3 millones de habitantes. En 1947 3 millones y pico de habitantes. En 2010 3 millones y pico de habitantes. 3 millones de habitantes. No crece la población, pero sin embargo es cada vez más la parte de esa población que vive o en barrios populares o hacinados o no pueden imaginarse en comprar una casa. O jóvenes que no pueden irse de las casas de sus viejos a alquilar un mísero o un monoambiente. Y digo más. En esta legislatura, a pedido del Ejecutivo, se hace lo que quieran los desarrolladores inmobiliarios para que puedan construir lo que quieran. Desde que entré acá, es torre por acá, torre por allá. Este barrio, 50 pisos, dale, bueno. Bueno, si se están construyendo más viviendas, si tenemos la misma población, ¿por qué es tan difícil vivir bien en esta ciudad? ¿Puede alguien explicarlo? ¿Pueden explicar por qué el Estado tiene que ayudar a las inmobiliarias a tener departamentos vacíos? ¿Pueden explicar por qué les damos tierras públicas y normativas? No le encuentro el sentido. Y lo que me tiene ahora realmente desvelada es esto de que la transformación no para. Lo que no para son los carteles de que la transformación no para, más concretamente. Tengo miedo de despertarme y que haya uno a los pies de mi cama. Están gastando 8 millones de pesos por día en publicidad y propaganda. Muchachos, ¿de verdad les parece prioritario? Creo que si están en la onda de los carteles están, pueden directamente ponerle un cartel a Jefatura de Gabinete que diga, Bunker, Campaña, La Reta 2023, porque ahí está la guita de la ciudad. Me río para no llorar directamente. Ojalá hoy por primera vez, con mucha esperanza, nos respondas algo. Y en lo posible que sea, sin mentirnos, señor Jefe de Gabinete. Porque para humo ponete una parrilla, arma un fogón con tus amigos. Acá la idea es que el Jefe de Gabinete explique qué está haciendo el gobierno de la ciudad con transparencia. Así que bueno, presenté esas 64 preguntas. Espero humildemente alguna contrarrespuesta, porque en los años que llevo como legisladora me voy más bien decepcionada por ser amable. Muchas gracias.